Con los Hernández completamos las cuatro parejitas de hoy en la presentación en nuestro desafío de parejas. Ellos vienen desde los Mina, pero son unas parejitas muy jóvenes. Son Mina, Mina. Pero qué jóvenes son. Sí, 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 esos son los hijos de lo anterior. No, yo estoy asustado. ¿Ustedes son parejas? Sí. Pero novios. Casados, vivimos entre casas, en la misma casa. O casados porque viven en la misma casa. Sí, claro. Pero la casa de tu mamá o la casa de la mamá de él? Con él. Ah, y no, ellas son bailarines. Mira, pregúntale, ellos bailan. Bailarines. Bailan. ¿Ustedes bailan? Sí. Yo sabía ese flow de bailarines. Mira, el trapo en la cabeza este. Ajá. Sí. Esta es una parejita de dancers. De dancers. De bailarines. Eso. ¿Y qué bailan ustedes? Nosotros bailábamos urbano. Todo lo que tenía que ver con urbano. Merengue urbano, todos los urbano. ¿Y ustedes se conocieron dónde? Así, en un ensayo. En el ensayo. Perdón, ¿usted estaba ahí, Ññeco? Sí, sí, porque yo sé cómo es eso. Yo bailaba y yo. No, porque a lo mejor tú estabas ahí. Si usted quiere, ¿usted me cuenta la historia de ellos? Yo, mira, oye, ¿cómo fue? Ellos bailaban cada uno en un grupo diferente. Ah, mejor haga silencio, por favor. Porque hay una historia, parece que tú te la estás montando. ¿Ustedes se conocieron bailando, pues? Sí, bailando. Uno ensayo, yo siempre iba y la veía a ella y eso. ¿En qué sitio? ¿Dónde ensayaban? Nosotros ensayábamos ahí por Sabana. ¿Por Sabana Perdida? Ajá. ¿Y eso es una escuela de baile? Sí, como un ensayo. No una escuela, sino un grupo. ¿Un grupo? Ajá. No una academia, un grupo. Ya. ¿Y tú elegiste a él? ¿Lo elegiste como pareja? No, él era que siempre estaba atrás de mí. ¡Oh! Siempre estaba desesperadito atrás de ti. Sí. Por bailar al lado tuyo, por bailar delante tuyo, por bailar... ¿Cómo? Porque yo le daba caso y me llevaba a Gator y cosas. Ajá. Estaba en eso. Para que no se deshidrate la niña. Ya. ¿Y en qué momento tú decidiste hacerle caso? Bueno, él un día, no sé, fuimos a una fiesta, todo lo del ensayo, entonces ahí yo lo vi bien cambiadito y cosas. ¿Ya se veía diferente? Se veía diferente, porque siempre estaba sudado y cosas. Y había mucho con el ensayo, ¿no? No, había, pero... Aquí no se puede abrazar a nadie. Digo yo, pero cuando él se bañó, dices, ah, pues le limpio. Sí, él cambió. Cambió. Se veía plantito y cosas. Ok. Sí, el flow diferente aquí luego. Le cambió y tú dices, oh, pero mira el muchacho. Está ahí entre dos. Está ahí entre dos. Y ahí tú decidiste darle amor. Sí. No, dale amor, no. ¿Qué tú decís? ¿Cómo fue? ¿Qué tal de besito? Después seguimos, él siguió, siguió enamorando a mi cosa y ahí yo fui cediendo al pasito. ¿Y cuándo tú le dejaste que te besara la boca? Bueno, fue un día que él se los robó. ¿Se los robó? Sí. ¿Tú sabes en qué y ese hombre se te pegó de ahí? No, íbamos, yo iba a entrar para mi casa allá y él... ¿Y qué pasó? ¿Te gustó? No, yo entré para mi casa. ¿No te gustó? No sé. Pero, ¿ustedes están juntos, sí o no? Claro. Yo no te estoy entendiendo. Primero, no te gustaba. Segundo, tú lo veías muy sucio. Tercero, un día te robó un beso y tú no sabes si te gustó. ¿Y están juntos? Yo no estoy entendiendo. Lo que pasa es que ella se cotizaba, o sea, dice que la difícil, dice que no, tú no me gusta a mí, qué sé yo qué. Entonces, yo siempre como que le tiraba y eso, porque yo como que me la llevaba, que ella se me hacía la difícil. Y yo, déjame intentarlo a ver, para ver qué es lo que ella dice. Entonces, yo, ella siempre me veía así, como sudado y vaina, pero yo en la fiesta ahí me di un flow, vamos a ver ahora qué es lo que es. Una pinta. Y yo fui, entonces, le compraba bebida y la vaina, pero, o sea, yo sabía que yo lo iba a lograr. Ok. Porque ella como que me miraba así, vaina, pero ella se hacía la cotiza y me hablaba mal. ¿Te hablaba mal? Sí, me lo da mal y dime qué es lo que tú quieres. Pero, ¿cómo está hablando ahora? Yo peor, porque te ha despreciado en el aire. Te ha acabado públicamente. Entonces, yo un día, ella tenía que ir, la mamá estaba llamando, pero la mamá la jodía. La mamá me tenía a mí loco. Loco me tenía a la mamá. Entonces, yo quise, porque llevé hasta la puerta de su casa, pues, llevála a que ella llegue bien. Entonces, yo le digo, mira, acabamos de tratar y a conocer. No, que tú sabes que mi mamá. Y fue, hableíte un beso. O sea, antes de entrar, le dije, mira, pues, dame por lo menos un abrazo. No, no, que yo tengo que ir. Y mamá, después me puede ver. No, dame un abrazo. Entonces, yo di abrazo y te da mi mito de revuelve. Y entonces, la ropa que recogieron ustedes, ¿cómo fue que vino esa historia? No, eso fue ya el tiempo. Teníamos un año y pico ya. Ya tú tenías un año de amor, ¿eh? Sí. Y ya tú estabas cansada de tu casa. No, es que mi mamá nunca le cayó bien. Ah, porque el asunto es de madre. Tú eras edad de tu mamá que no le cae bien a nadie en tu casa. Y recogieron, decidieron por qué no le cae bien a tu mamá. ¿Quién te propuso irse? ¿Tú a él o él a ti? Él me propuso. Ajá. ¿Y cómo te lo planteo? Hasta a mí me cae mal ya. ¿Por qué, ñññego? Con la buena que estás, muchacha. La mamá dijo, mire, ¿para qué tú quieres llevarte juntos esos días? Aquí hay un futuro, no te me la lleves. Ay, Dios mío. Entonces, recogiste un día y te fuiste. No fue, no. ¿Y qué le dijiste a mamá? Nada, que yo me voy a ir a la casa. Con tu novio. Sí. ¿Y ya tienen cuánto tiempo juntos? Dos años. ¿Dos años? ¿Y tienen hijos? No. ¿No tienen hijos? Todavía, no te dejen. Todavía no, todavía. No hay tiempo, todavía. Todavía no hay tiempo. Pero viven en la casa de él, de su mamá. Sí. Y ahí ensayan ustedes. No, sí, mamá. Lo que pasa es que, o sea, para yo poder verla, ella era un lío, porque la mamá casi no la dejaba salir. Pero ahora tú la tienes un dinero junto. Y no tenía, claro, ahora sí, yo tengo internidad. Él no está hablando de baile, mi hijo. Aguilón está hablando de baile. Bueno, ya están juntos. ¿Qué cosa? Miren esta parejita de baile. A mí me hubiese gustado verlo bailar aquí. Pero muévanse bien con esta manzana. Ellos se mueven bien, Aguilón. Con esta manzana. Vamos arriba, fíjense. Ya saben la mecánica. Ya han visto la de más participar y el video. Ahí van. Ahí la tienen. En el ombligo. En el ombligo. Ok. El tiempo corre en pantalla cuando yo diga la palabra bien. Un, dos. Bien, corre el tiempo. Ahí se fue. Ahí lo vemos. Ahí vemos los dancers. Ay, pero ya la llena. No. Ah, pero ya, ya. Pero mira. No, yo no la llena. Los dancers, los dancers, los dancers. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Es, ay, ay, se le... Ay, por poco. Ahí el tiempo. Vemos la repetición en pantalla. En la repetición, Memo, como los bailarines, los dancers, los break dancers, los pop dancers. ¡Suscríbete al canal!